Fantástico, sigue su marcha. Pasamos rápidamente a velocidad de rayo de un tema a otro. Vamos a despedir el programa hoy con una gran intérprete del baile flamenco. Ustedes la conocen muy bien, ha paseado su arte por medio mundo y hoy está aquí con nosotros para poner ese broche de oro que seguramente el programa de hoy necesitaba. Ella lo pone con todo gusto. Es, señoras y señores, la chana. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Sanar! ¡Eh! ¡Y el cabal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ay, va a su turquesa, que la marejita la va a su turquesa. Y el potrillo que tuvieron tiene el color de la hierba. Y el potrillo que tuvieron tiene el colorcillo de la hierba. Y el potrillo que tuvieron tiene el colorcillo de la hierba. Y el potrillo que tuvieron tiene el colorcillo de la hierba. Y el potrillo de la hierba. Y el potrillo que tuvieron tiene el colorcillo de la hierba. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, bravo! ¡Gracias! ¡Ajá, ¡eh! ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.